La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Clamé a Él, ten piedad de mi alma Y Él me enseñó todas sus heridas Le di al Señor, quédate a mi lado Y Él respondió, con mi sangre te he comprado Y me postré y comencé a adorarle Santo es el Cordero de Dios Reconozco que Él me salvó Reconozco que Él me salvó No hay por qué temer en esta vida Si el Señor es tu compañía Si has fallado